Bueno chicos, el 2-2-2 ha salido Poppy Playtime trailer, por fin el segundo episodio que aún no está dicho cuándo va a salir oficialmente pero ha salido el trailer oficial del capítulo 2, este capítulo 2 nos da muchas ideas de lo que nos vamos a enfrentar hoy vas a saber todo lo que no viste, te voy a mostrar todo y te voy a mostrar el trailer y dime cuánto ustedes ya vieron el trailer y cuánto saben todas las cosas que aparecen en el trailer porque son una locura, comparte este video para que más gente se entere, si tú lo sabes también comparte si te gusta Poppy Playtime, recuerden como la vez anterior vamos a traer un directo haciendo, jugando esto, cuando salga que aún no se sabe cuándo saldrá y dato curioso, este juego está destinado para Android dentro de, o sea, no sé cuándo pero ya está destinado para que salga en Android chicos, Poppy Playtime en Android para sus celulares, vale pero bueno, vamos a ver chicos, todos atentos, el trailer, el trailer dice muchas cosas voy a tratar de decirles lo que dice, va, así que atentos, vamos a ponerle pantalla completa para que se pueda ver mucho mejor aquí está, alto volumen y después vamos a analizarlo poco a poco, va, esto comienza así leeré todo lo que dice atentos lo que dice mamá, mami o mami piernas laras como le digan han ocurrido cosas terribles por donde empiezo a contar tú eres perfecto demasiado perfecto para perder tú estás en grave peligro ella está observando todos tus movimientos será mejor que tengas cuidado a mamá no le gustan los invitados un nuevo compañero de juegos ha pasado tanto tiempo chapter 2 chapter 2 vamos a analizar un poquito lo que trae la historia primero, la voz que habla la voz que habla viene a ser la muñeca del capítulo 1 la cual nos está advirtiendo de mamá la mamá araña, mamá piernas laras como le dice mami, mami, como se dice como se diga, vale nos advierte de ella entonces aparentemente la muñeca que tiene que ver en esta historia nos advierte parece que siempre en todo momento nos está advirtiendo de las cosas será una persona alguien buena no será buena la rescatamos desde la vez anterior pero bueno dato curioso de todo esto dato curioso es esto donde aparece Hagigagi este muñequito por qué está ahí por qué aparece ahí recuerdan que en el capítulo 1 justamente al escapar él cayó al precipicio pues aquí está justamente esto es la escena después de caer del precipicio y aquí llega la mano que lo agarra esta mano es de la araña de mamá de mami como mami como le dice y se lo lleva se lo lleva tal vez para resucitarlo podría decirlo y dice han ocurrido cosas terribles y se está hablando la muñeca vale y justamente aquí vemos vemos el tren un tren parecido al tren de juguete que vimos en el capítulo 1 va pero la diferencia es que este va a ser más grande con telarañas por todos lados y igual que el mismo tren otro puzzle de juego porque miren tiene color verde no si este color verde color azul o podría ser cuáles son los colores mejor si amarillo azul rojo y verde o son las líneas como se podría tomar esto con las líneas rojo azul no verde rojo no verde azul rojo y amarillo entonces esto tendría que ver algo con las con las letras que están aquí con los números porque miren hay amarillo hay rojo hay verde vale también hay azul así que creo que todo esto viene a ser un puzzle que tenemos que hacer pero en tamaño grande creo que muchos hicieron cuenta de eso entonces donde estamos ahora donde va a ser esto pues resulta también ser chicos que pasa la moto por mi casa resulta ser que por fin vamos a bajar hacia lo más profundo vale la entrada como dicen hacia el infierno hacia abajo vale vamos a poder entrar la puerta justamente aún vi una puerta secreta a liberar a la muñeca nos llevarán hacia abajo hacia el subterráneo y ahí es donde encontraremos a la araña la araña que está detrás de todo esto porque justamente la muñeca dice que mamá no le gustan los invitados ella es ella es mamá me dice que nosotros somos perfectos para perder y otra cosa dato curioso justamente entrando aquí vemos que tenemos al entrar tenemos tanto la mano roja como la mano azul pero parece ser que al transcurso del camino vamos a perder una mano la mano roja pero tendremos una mano verde esta mano verde nos va a permitir poder conducir la electricidad vale así que esto nos viene muy bien ¿por qué? porque justamente aquí como pueden ver hay un botoncito justamente este botón tiene que ver con esta mano verde para poder conducir la electricidad y acá como digo estamos en el subterráneo mira esto es lo que no entiendo estamos subiendo aquí o estamos bajando ¿qué opinan chicos? más parece aquí que estamos subiendo ¿no? estamos subiendo hacia arriba o bajando no estamos subiendo chicos obviamente estamos subiendo y miren chicos miren la mano de mamá de mami la mami araña que largota chicos si les gusta este personaje compartan a mi me gusta pero igual no sé cómo será cuando se transforme capaz se transforma ¿no? pero miren chicos es gigantesca la mano es gigantesca larguísima mal uy ahí está chicos justamente como dice se conduce electricidad con la nueva mano que tenemos para que podamos sostener electricidad un rato o este va a ser otro puzzle que va a aparecer y arriba aparece un no sé si será enemigo pero aparece una este un muñeco nuevo ¿vale? una flor ¿será enemigo o no? pero parece decir que sí porque todo de acuerdo después de esa imagen aparece aquí donde aparece otro este otra flor que hace referencia a la que está ahí ¿vale? y más cosas aquí como playtime acá cosas que no se pueden notar mucho creo que no se nota mucho pero ahí mira muchos muñecos que tal vez puedan aparecer capaz este de aquí aparece no sé pero son referencias chicos referencias ahí está ¿ve? las referencias que están apareciendo sigue avanzando y ven la mano acá como se está llevando de nuevo a Haigagi pero pero aquí aparece justamente algo interesante ¿qué sería esto? miren chicos el gusanito el gusanazo no es gusanito es gusanazo ¿por qué hubo gusanote? porque si ven aquí otro enemigo que tenemos este gusanote como pueden ver acá está saliendo de acá uy qué bonito gusanito sí pero no porque el gusanote que está acá vemos por aquí y sigue desde aquí miren todo esto es el gusanote todo esto que está aquí que sale del techo es un gusanón así que el gusanón nos va a perseguir chicos miren miren ven acá y justamente siguiendo de eso nos muestra otra cosa otra cosa ¿qué serían los hagi-gagis de diferentes colores que van a perseguirnos? primero tenemos el hagi-gagis amarillo rojo hay más todavía creo que había por ahí acá está un verde y acá un azul hagi-gagis azul o sea que vamos a tener que enfrentarnos con hagi-gagis de diferentes colores sabemos todos que Kissy Missy es rosa y no ha aparecido Kissy Missy vale la contraparte de hagi-gagis que es roja rosa mejor dicho o capaz está entre estos y el como está un poco distorsionado no se nota bien pero vamos a ver qué sucede y por qué Kissy Missy no aparece hasta ahora entonces este es el subterráneo capaz aquí estamos ya en la cueva de mamá de mami tenemos que pasar por esta parte su territorio y por fin aparece aquí que dice justamente ella dice un nuevo compañero de juegos ha pasado tanto tiempo poppy playtime chapter 2 aún no se sabe la fecha pero lo vamos a jugar en directo nuevo misterio chicos yo sigo pensando la muñeca siempre nos dice cosas como para salvarnos algo pasa con la muñeca yo no soy muy experto en poppy playtime si ustedes saben por favor díganme en los comentarios primero compartan este vídeo y díganme en los comentarios todo lo que saben qué es lo que piensan qué es lo que opinan sus teorías de todo lo que está pasando y ya esperamos con ansias que salga poppy playtime time capítulo 2 por favor sáquenlo pronto que ya queremos jugarlo está totalmente genial chicos trailer una locura perfecto para perder somos perfectos para perder chicos perderemos no perderemos qué guapísima tú estás en grave peligro ella está observando todo tu movimiento la araña la mamá siempre nos observa será mejor que tengas cuidado a mamá no le gustan los invitados dice ella es mamá con la que nos enfrentaremos mamá mami ella mamá dice un nuevo compañero ha pasado tanto tiempo parece que ha pasado mucho tiempo desde que está sola ahí en el subterráneo pero bueno chicos si les ha gustado no dejad su like compartan suscríbanse díganme sus teorías sus comentarios qué es lo que piensan qué es lo que opinan las teorías todo lo que ha pasado cosas que no he dicho también habían hablado algo de un experimento 1006 creo que estaba viendo por ahí que no sé nada aún del experimento si saben algo de ese experimento díganme en los comentarios para ir enterándome y que más del canal se vayan enterando para ir aprendiendo más sobre esta historia de Poppy Playtime Hagi Hagi y todos los personajes que están apareciendo bueno chicos me despido y nos vemos en el siguiente gameplay chicos chau chau chau